Esto va a ser un batallón gente, hay que levantar la mano, ¿ok? Mando arriba gente, mando arriba, mando arriba, empílenme a los amalladores ¿Qué pasó? ¿Ya te cansaste? No, 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 no Mira por ahí están todos apagados, alza la mano, ¿qué batería? La mano allá que están viendo la bachata, ¿qué pasó? Alza la mano, sí Jeremy, alza la mano, ve Ey, esa mano bien arriba, ey, esa mano bien arriba Y se lo damos en 3, 2, 1, 10 Yo solo miro y mando rimas, porque esto es occipital Tengo fuego de matarte y lo hago en forma literal Tu coginación al sudoku, pero porque el pizza Goku no es todo sudoku Solo es que esto es su Goku mental Nadie me atenta, mi rima es la potencia, es la controversia Pues estoy en modo bestia, soy un ser celestial Este men solo me gana entre sus sueños, no lo hace cuando despierta Que lo entienden, es en el olvido Yo le cuento a todos adentro del colectivo Carlitos, esto es rego, has crecido Luego que tenía crece, se perdió con sus amigos Ya no lo vemos en la rima Solo la gente lo entiende porque tú solo te desmoronas Yo ya he ganado en tu zona En tu excursión, idiota, soy un rey sin corona ¡Cambio! Bueno, no es un rey sin corona La mano arriba, la gente, yo vengo tomando mi zona Primo, moviendo, wey real, hip hop Lo raro que el jurado salió más ratero que yo ¡Oh! Esa hacía falta Yo estoy fluyendo, loco, papi, yo te tiro falta Papi no es potencia, la tengo en el pote La que te pone chueco y te quita todo ese mote ¡Oh! Tú no eres un ser potente Yo tengo el ingrediente El flow más incipiente Por eso de este rap por siempre he sido referente No son raperos, es verdad, son los muertos tan vivientes Que tú no caminas como yo camino Tú no me miras así, hermano, anda, busca a tu padrino Que meta de llango o que se meta primo No interesa, hermano, te veo como sobrino Del sobrino, sobrino del sobrino Última Estoy tranquilo, primo, de esta yo si te elimino Que chucha me has hablao, ni siquiera te he escuchao Pa' la otra no tan flojo, solo que estoy relajao ¡Qué booo! Nos vamos con los 40 segundos de regreso Empieza el carrito Ahora sí, concha tu mare Ahora sí, ahora sí Ey, hay que pilarlo, gente, hay que pilarlo ¿Dónde está la energía? La mano bien arriba Tocando el cielo Ey Tocando el cielo Tocando el cielo Vamos a darle En 3, 2, 1, fuego Papi, yo te mato si quiero en una salida ¿Dónde está la gente? Pongan las manos arriba Yo sé que no estás metiéndote sos o sativa Yo tengo la merca que te caga toda tu vida Mira tus ojos, mira tu barro Padre, sos un loco del parque La gente ya te sabe Llorando, aún está tu madre No me miedes frente Que yo no tengo miedo Los que hablan grueso luego rezan bajo de mis huevos No, no aparento, no aparento, sos Yo estoy haciendo guerrilla, pero tú sabes quién volvió Salopo flecha, salopo a toda la gente Aquí lo hacemos serio porque se ve que se presta No importa, no me gustan las pistas y pecu Me llegan las puntas, ¿por qué? Porque sé que lo hace Estoy en la base Tú cállate con Chetu Esto es mi barrio hermano Yo no haré que aquí tú pases Esto es tu barrio pero toda la gente sabe que solamente me dicen que no pueden mirarte Porque todo el mundo sabe que tú te quedaste en nada Yo puedo dominarte porque si quiero te penetro como espada Soy Jesucristo, nunca me gritan las clavadas Pero las clavo todas Porque simplemente te quedaste en coma Soy un boxeador directo desde Roma Tú me jalarás la cuerda porque te encuentro en la lona No lo entiendes, maricón ¿Qué le podría decir a este puto marica si solo sabe que quedó prisionero? Solo hablo de coca y hierba el compañero Que no te costaron las drogas, no te ha hecho raspero Que no te hace percutero Última Y lo voy a lastimar Carlitos, hay algo que te tengo que explicar Nunca más cargues el arma si no vas a disparar Tiempo Tiempo, fuerte en las palmas No pasa nada, no pasa nada Fuerte en las palmas Hey, jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Papicha Fuerte en las palmas Para Carlin